La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Monseñor Víctor Sánchez recuerda a sacerdotes fallecidos durante la pandemia. Red de comedores Palafox continúa trabajando. Toma posesión en parroquia franciscana. ¿Tienes inquietud vocacional? Venta de chiles en hogada de las hermanas Clarisas. Vamos con la información. Como un homenaje a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas y laicos que lamentablemente han fallecido durante la pandemia, el arzobispo de Puebla los recordó en su homilía dominical, resaltando el trabajo que realizaron en varios ámbitos, como la educación y el trabajo por los más necesitados. De manera especial conmemoró al padre Gustavo Rodríguez Zárate en los nueve días de su fallecimiento, resaltando su trabajo en favor de los más pobres, de los pueblos indígenas y en los últimos años de su vida en favor de los hermanos migrantes. Asimismo recordó a la religiosa Josefina María Elena Torreblanca, quien fue formadora en el Colegio Esparza por muchas generaciones. Monseñor rememoró también a los laicos que colaboraron en el equipo litúrgico de la Catedral de Puebla, siempre con entrega y empeño. La red de comedores Palafox es una obra de la Iglesia de Puebla que nació en el 2017 por iniciativa de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En la actualidad cuentan con cinco comedores en la zona urbana, que durante la pandemia han entregado 144.933 comidas. Tan solo en el mes de junio, 11.806 comidas fueron otorgadas. Esta red continúa trabajando arduamente en ayudar al que menos tiene. Es atendida por voluntarios del Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo, por los fieles de las diferentes parroquias, donde se encuentran ubicados los comedores, y por el grupo Cocinando Puebla. Debido al incremento de la demanda de esta ayuda alimentaria, se han unido también fieles de otras parroquias y agrupaciones que donan despensas. Tú puedes ser parte de esta ayuda humanitaria a través de la red de comedores Palafox, haciendo una donación en especie, que esté en las medidas de tus posibilidades. Para ello te puedes comunicar al número 2223-234525. En días pasados, la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, que es administrada por los sacerdotes franciscanos capuchinos, recibió con alegría y agradecimiento a su nuevo párroco, el reverendo padre Fray Jesús Juárez. En la celebración eucarística estuvieron acompañados por los padres del decanato, y por el muy ilustre señor canónigo Manuel Cocío Marín, quien acudió en representación del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y dio posesión al nuevo párroco. En su familia, el padre Cocío habló de nuestro señor como el buen pastor, resaltando que es un precioso don que Jesús da a la parroquia ahora a través del nuevo párroco, y enfatizó que el padre Jesús Juárez también necesita del acompañamiento de sus hermanos sacerdotes y la oración de sus fieles. ¿Tienes inquietud vocacional? Los frailes franciscanos capuchinos que están a cargo de la parroquia La Preciosa Sangre de Cristo ofrecen un espacio de diálogo para jóvenes y señoritas que buscan respuestas a sus inquietudes vocacionales a través de su programa de radio web, Provocando Sentido y Conocimiento. Conocimiento. Responden a todas las inquietudes y dudas que los jóvenes manifiestan con el objetivo de disponer el corazón a la escucha del llamado de Dios y de hacer más fuerte su respuesta hacia él. Te esperan todos los sábados en punto de las 8 p.m. Transmiten en vivo en varias redes sociales de los hermanos menores capuchinos. Los puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Telegram como Provocando Sentido y Conocimiento o promoción vocacional Capuchinos México y Texas. Si estás buscando una propuesta de educación media el bachillerato José Ignacio Márquez del Seminario Palafoxiano tiene un lugar para ti. Cuenta con profesores de excelente preparación y con laboratorios de cómputo, química y biología. Este bachillerato ofrece además de excelente nivel académico una formación humana, religiosa, vocacional, cultural y deportiva. Sus próximos exámenes de admisión serán el 16 y 23 de julio a las 10 de la mañana. Para más informes puedes comunicarte a los números de WhatsApp 2212-38-8909 o al 2227-09-8898. El bachillerato José Ignacio Márquez está ubicado en la 16 Oriente Sin Número, kilómetro 1 a la Resurrección, frente a la Colonia México 68. Venta de chiles en Nogada de las hermanas Clarizas Las hermanas Clarizas de la 4 Oriente 406 nos invitan a disfrutar de los ricos chiles en Nogada de la temporada así como del mole, rompope, las tradicionales galletas de nuez, naranja y chispas de chocolate, las tortitas de Santa Clara y demás alimentos que preparan. Pueden realizar su pedido al 222-232-8463. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.